Top de la comunidad o de las 5 grandes ligas Con valoración 93 O más Bueno, el primero 3, 2, 1 Ya está A ver este sobre si merece la pena, vamos 93 o más Bueno, un Berratti Un Berratti yo en mi cuenta Firmo, firmo un Berratti Firmo un Berratti en mi cuenta Aunque sea barato Uno bueno, por favor Uno bueno por aquí, por favor Por favor, por favor Dos comunidades, 5 grandes ligas Vamos a ver que sale Por favor Alemán portero Ter Stegen La madre que nos trajo Por favor, que salga por aquí algo bueno Haz que merezca la pena Portugués, extremo izquierdo No, defensa central Oh, oh Rubén Díaz GG GG Aquí tiene que salir Antes fue Rubén Díaz Y ahora Dame una nacionalidad interesante Vale, francés MI Coman Y Beban Un Coman Que te parece Que tiene mal tiro Pon aquí Un Mbappé Vamos Por favor Nacionalidad Oh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Atorra! ¡Atorra! ¡Por poco! ¡Dios! ¡Por poco, tío! ¡Era Vini! ¡Era Vini! ¡Era Vini, tío! ¡Era Vini, tío! ¡Era Vini, tío! ¡Era Vini, tío! ¡Nos han robado un Vini, tío! ¡Vamos! A ver qué dan por aquí. Por favor. ¿Español MC? Vale, Valde. Bueno, Alejandro Valde está bien. Para que te salga algo que ni siquiera vas a utilizar, que vas a poner en CDC, pues un Valde, si utilizas la liga y tal. Tiene 6 millones de monedas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Francés, portero, samba! No había salido samba todavía. Eso era la bomba, tío. ¡Vamos! ¡Otra vez, tío! ¡Es malín! ¡Otra vez! Jugadores variados. ¡Vamos! A ver qué sale, por favor. Ter Stegen otra vez. Literal, el juego, desde que comenzó el juego y no me tocó nada. Pero abrirás muy poquito... ¡Ay, Santi, no lo sé! ¡Vamos! Por favor, uno buen ardo, tío. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Francés, portero, samba! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver qué sale. Italiano. Otro Berratti. Segundo Berratti que sale. Bueno. No está mal. Es barato ya. A esta altura es barato. Pero, bueno, vale. Vamos. Otro Rubén Díaz, tío. Otro Rubén Díaz. Lo han vuelto a chetar. Lo han vuelto a medio chetar. Let's go. Condite stats. No, del tiro. ¡Oh! Momentos. Además, Goretzka. Bueno. Goretzka, sí. Es que momentos... A ver, buenos momentos. Había muy buenos. Pero Goretzka, sí, tío. Estaba Goretzka, llorente. Bueno. Salió uno interesantillo. Vale, a ver qué sale por aquí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, Modric. Un lookita. Un lookita a Modric. Siempre hace ilusión que salga Modric. Tapamos aquí con Argentina invocando a Leo Messi, ¿vale? Por favor, tío. Que no me salga repetido. Le doy. Se está abriendo. Se está abriendo. Se está abriendo. ¿Vale? Se está abriendo tranquilamente. Lo voy a saltar. Porque no quiero ver nada. Bienvenido, Samba. Y a ver si lo guardo. ¿Te imaginas que está repe? Vale, repetido. Repetido no es. Repetido no es porque está en el club. Espera un segundo. Vale. Repetido no es. Al menos. Entonces, transferible. Lista de transferible. Vamos a ver. Se viene Messi. Posición. Vale. No es porque esto ya lo tenía. Y, o sea, esto no puede ser. Y un Terestegen no ha sido. Ni Samba. Ni Samba ni Terestegen. Hemos salvado al portero. Carrilero de derecho. Bueno, a Clau ya lo tenía. No puede ser. Clau ya lo tenía. ¿Vale? O sea, el carrilero derecho tampoco. Lateral derecho nada. Defensa central. Cuidado. En Molling tampoco es porque ya lo tenía. Ha sido Medina, ¿no? Ha sido Medina Cantalejo, tú. Porque no lo tenía, ¿no? No lo tenía, ¿no? Medina, tío. Ha sido Medina. Ha sido argentino porque tapamos con Argentina, pero ha sido Medina. Voy a buscar. Ha sido Medina 100%. Un segundo, un segundo. Vamos a buscar en cualquiera. ¿Cualquiera? Aquí. Y en, como me dijisteis vosotros, que buscase. Más nuevos. En serio, tío. Ay, ay, ay. Medina jugó cerca de Messi.